Bajo este nuevo contexto, fue un gran desafío en donde la incorporación de la plataforma institucional, como así también la creación de contenidos, videos tutoriales, para acompañar el proceso, las diversidades tecnológicas en los hogares, sorteando los obstáculos que se iban presentando y logrando así juntos avanzar poco a poco y pudiéndonos sentir un poco más cerca. ¿Qué animal elegiste? El elefante. ¿Le pusiste descripción? Sí. Tiene trompa y orejas grandes. Vivenciando a los recursos tecnológicos como un medio para mantener y garantizar la continuidad de los aprendizajes pedagógicos. Nosotros, los chicos de segundo, trabajamos con el libro Quiero ser Pérez. Nos regusta. Hacemos oraciones y dibujos después de leer cada capítulo. Así armamos nuestro propio librito. De informática, también trabajamos con el libro, haciendo en Word las oraciones y en Paint los dibujos. Estábamos haciendo un libro digital que se llama Días de playa y aprendimos a cómo poner formas, a cómo hacer animaciones. Y a mí me gustó mucho trabajar en PowerPoint. Afianzamos en este tiempo nuestras bases del trabajo en forma conjunta con las docentes y profesores, siendo los recursos tecnológicos un medio de producción al servicio del desarrollo del pensamiento. También resultaba necesario sostener el vínculo con los docentes y compañeros y que puedan seguir visualizándose como grupo. Para ello, se fomentó realizar trabajos grupales y encuentros en videoconferencias o videollamadas a través de grupos de WhatsApp. No solo para aprender un contenido, sino también para investigar, para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista, para jugar, para pasarlo bien y hasta para festejar cumpleaños. Esta virtualidad nos permite reencontrarnos de otra manera, habilitar el diálogo, volver a estar juntos a pesar de la distancia.